El vicepresidente de turismo de la Cámara de Comercio en Orizaba, Antonio Tejeda Solís, señaló que en esta temporada vacacional de diciembre, los hoteles subieron su ocupación arriba del 70% y para el 31 de diciembre esperan que baje solamente un 5%, ya que la gente quiere esperar el año nuevo en la playa. Bueno, en Orizaba todos los diciembre, todas las épocas de dicembrinas siempre hay movimiento, a todos los hoteles subieron su ocupación, no me atrevo a decir que al 100% todos, pero la mayoría sí está arriba del 70%. Por lo regular siempre se registran reservaciones en las dos fechas con anticipación por el mismo movimiento. Hay reservaciones, había muchas reservaciones del día 24 y el día 31 yo creo que un 5% menos de lo que fue el 24, porque la gente quiere pasar el año nuevo por recibirlo, la playa, con sol. Entonces si están la posibilidad de estar en una playa cerca a Veracruz, que es lo más cerca a nosotros, pues mucha gente se va a Veracruz a esperar el fin de año ya. Antonio Tejeda dijo que llegaron a la ciudad visitantes de toda la república, principalmente de los lugares como Toluca, Tlaxcala y la capital del país, los cuales visitaron los distintos atractivos turísticos que les ofrece Orizaba y la región. De toda la república, o sea, hay mucha gente de México, de Toluca, hay gente de Tlaxcala, hay gente de Veracruz, hay gente de Jalapa, hay gente de Aguascalientes, hay gente de Jalisco, hay gente de Chihuahua, de Nuevo León, de varias partes de la república. Toda la ciudad está muy bien ubicada, muy bien pintada, tenemos muchos lugares para que ellos visiten, tenemos el Museo de Arte del Estado, el Paseo del Río, el zoológico que está ahí, pequeño zoológico que tenemos ahí en el Paseo del Río, tenemos el teleférico, tenemos el Teatro Llave, que es un monumento histórico, emblemático también, como el Palacio de Hierro de Orizaba. Hasta el Turibús y los paseos nocturnos que está habiendo ahorita por la temporada. La misma gente y afluencia de turismo que llega, te lo está pidiendo, quieren seguir viendo lugares a donde ir. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.